¿Quién dijo vacaciones? 8 jugadoras que estuvieron presentes en la final de la Liga MX Femenil apenas este lunes pasado si, jugadoras de Tigres y también de Chivas Femenil ya están ahora con la selección mexicana comandada por Mónica Vergara concentrándose para lo que será el compromiso del próximo 13 de junio ante Japón por parte de Tigres Femenil, Belén Cruz, Lizbedo Valle Nancy Antonio, Bianca Sierra y Estefani Mayor ya están presentes, ya se están concentrando, ahora si que lo que pasó ya dejaron atrás la historia de este bicampeonato con el conjunto de Tigres Femenil y ahora ya piensan en la selección mexicana femenil que tendrá mucha actividad aparte de este compromiso ante Japón posteriormente vendrá Estados Unidos así que hay que estar de la mejor manera posible y por parte de Chivas una tercia Carolina Jaramillo, Alicia Cervantes y también Jocelyn Montoya, no es para menos que estas jugadoras estén presentes con Mónica Vergara porque fueron la dinamita pura, el TNT que tuvo Edgar Mejía y no por nada llegaron a la final del fútbol mexicano fueron segundas en la tabla general y también estuvieron como subcampeonas y en gran parte fue gracias al trabajo de estas tres jugadoras, así que bueno prácticamente Mónica Vergara tiene plantel completo para enfrentar lo que será este compromiso ante las niponas, insisto el próximo 13 de junio el partido bueno será en un horario complicado para el tiempo del centro de México pero 11 diario va a estar presente obviamente siguiendo al equipo mexicano y habrá que ver qué tal lo hacen tanto campeonas como subcampeonas luego de un semestre largo de mucho trabajo pero que ha tenido sus frutos y bueno pues obviamente para el equipo de Tigres Feminil el hecho de ser bicampeonas del fútbol mexicano les da un plus sobre todo anímico veremos qué tal se comportan en el aspecto físico te invito a que estés al pendiente de las redes sociales de 11 y por supuesto 11diario.com para más información y y y y y y y y y